Lomani el Paso, un clásico desde 1993. Repito, Lomani el Paso. Las fragancias Lomani se hacen en Francia. Perfumes Parour. Llevan muchos años. Su orientación más bien es vender vía online. Aquí en España yo no los he visto nunca en ninguna tienda física. Los he encontrado vía online en Notino. En Notino creo que tienen muchas. Están en un precio baratito. Yo creo que estos no superan los 20 euros. Caja muy bonita. Y un buen cartón. Muy trabajada. El dorado de aquí tiene su relieve y todo. Lomani París. Ahí lo veis, la portada. Esto pues está orientado a una zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Zona desierta, donde te hace falta algo cítrico. Algo especiado. Algo estilo el tequila, por ejemplo. Pues sería algo así. Zona desiértica. Cactus alrededor. Vendedor. Mucho calor. Necesidad de algo cítrico y algo que te aguante. La caja es muy bonita. La historia de esta fragancia la compré en la India porque la vi bastante barato a un vendedor de estos de Bai. Tardó bastante poco. No sé, unos 13 euros, 15 euros. En Europa está un poquito más cara debido a que esta tiene cierto hike por varios compañeros de YouTube que le han hecho un revisado. Lomani El Paso, familia olfativa, aromática, fuller. Se lanzó en el año 1993. Las notas de salida son bergamota, limón, tomillo, eucalipto y lavanda. Probablemente esto de la lavanda ya le da ese carácter fuller. Por eso la llaman así. Las notas de corazón, nuez moscada, enebro de Virginia, clavo de olor y jazmín. Ahí tenéis todo lo especiado porque esto es muy especiado. Y el fondo es sándalo, ámbar gris, musgo de roble, almizcle y cedro. Mira el frasquito, qué bonito. A ver si consigo enfocar. Se supone que o está descatalogada o ya no se fabrica o se fabrica en determinadas partes del mundo. Parece una botella de tequila, la verdad. Esto es lo que nos inspira la fragancia, lo fresco. Lo mexicano. Una taberna en el paso. Un baño después de un día de travesía por el polvoriento desierto. Esto tiene una salida totalmente cítrica. Con mucho limón y bergamota. Pero no os dejéis engañar. Esto no es lo que parece. Es muy especiado. Aparece el tomillo. Y sobre todo, a las dos horas o a las tres horas, el clavo de olor. El jazmín ni se percibe. Y las maderas, muy tenues prácticamente, se quedan muy poquito a flor de piel. Casi no se detectan. Esto es bergamota, limón y especias. No es una fragancia. Hay que probarla. No es fácil de... Te puede no gustar. Porque no es la típica fragancia cítrica. Esto tiene carácter. Ahora os voy a mostrar dos fragancias de un aire similar, para que lo entendáis. Zara Vibran Leather Colonia. Esto sería una forma de llevar a lo moderno la fragancia cítrica de toda la vida. La salida es muy similar a la de esta fragancia. Pero el fondo, para nada es igual. Esta es más intensa. Dentro de las cítricas, es la más intensa que he visto en los últimos años. Zara Vibran Leather Colonia. Don Algodons representaría lo clásico. La fragancia cítrica antigua de toda la vida. Pues si juntamos estas dos, probablemente no salga lo man y el paso. Esa es la conclusión que he sacado. El atomizador es modesto, pero de muy buena construcción. Tiene muy buena impresión. Da muy buena impresión. Y tiene mucha fuerza. Sale mucha cantidad. Vamos a hacer una atomización para que lo veáis. Madre mía, qué potencia tiene esto a vivir visto. Madre mía. Si es que el líquido que sale de aquí es fresquísimo. No es para nada aceitoso. Tiene un fogonazo bastante alcohólico. Eso sí, ¿eh? Porque esto es lo que es como si fuese tequila. Un fogonazo muy alcohólico en la salida. Esto dura, pues, unas cuatro horas, cinco horas. Salida fortísima. Aparecen las especies a ras de piel a partir de la segunda hora. Y se quedan ahí otras dos o tres horas perfectamente. Tú las sientes. Halagos no vais a recibir con esto porque esto no es una fragancia para recibir halagos. Es para sentirse fresco. Eminentemente veraniega. Pero al ser tan especiada, la puedes usar en cualquier época del año. Se te mantiene en invierno. Porque hoy la he usado en pleno invierno y se me ha mantenido perfectamente. Con esto no vais a enamorar a nadie. Pero para ir a trabajar, salir del gimnasio, lo de siempre. Sentiros cómodos vosotros y frescos y limpios. Muy limpitos siempre con las fragancias cítricas, que es la sensación que nos dan. Si pueden ser jabonosas, mejor todavía. Lomani el paso. Es curioso el olor que tiene. No me he encontrado nada exactamente igual a esto. Y tiene su gracia tenerlo. Bonito diseño. Evocación del pasado. Porque esto lo ha usado mucha gente en el pasado. Porque proviene de los años 90. No voy a decir clase. Porque esto clase, esto tiene estilo de un hombre muy hombre clásico. Que no le importa lo que opinen los demás. Que no busca agradar. Solo ir fresco, ir cómodo. Y que la fragancia cítrica le dure a lo largo del día. Porque está dura. Un saludo a todos. Os deseo lo mejor.